Muy bien, estamos una vez más de regreso aquí para la porción de Ahareimot en la segunda parte intitulada Asher Yishad. Aquel que degolla, literalmente es la traducción. Y bueno, pues vamos a estar viendo aquí la porción de la Torah en el capítulo de Levíticos, todo el capítulo 17. Y vamos a estar desarrollando el tema de precisamente aquel que degolla, ¿verdad? Y a qué se refiere el Eterno. Pero bueno, vamos a continuar esto, pero no sin antes darle la oportunidad a nuestra Ahod Araceli para que nos dé un comentario, nos dé un saludo y que podamos seguir desarrollando este tema. Bendiciones Ahod, adelante, tiene usted el tiempo. Shalom, adelante. Amén. Estamos mirando aquí de que en las últimas instrucciones que le dio el Eterno a Arón, estaba hablando aquí cuando le dice ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga. Y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces miramos aquí que al día a Harón tenía que hacer todas las instrucciones que el Eterno le da porque le dice y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del bancho que abrió y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor de alrededor de él. Entonces aquí estamos mirando que él sigue las instrucciones, hace todo lo que el Eterno le muestra aquí y ya de ahí es cuando ellos ya podían venir, ¿verdad? Y hacerlo también por el pueblo. Entonces la bendición es cuando se obedecen esas instrucciones. Por eso nos dio mandamientos, estatutos y preceptos que se tienen que guardar. Las instrucciones del Eterno no han pasado. De alguna manera Yeshua cumplió con muchas de estas instrucciones y es por eso que nosotros ahora no es necesario para nosotros ese templo. Porque ya los sacrificios no nos, no los tenemos que hacer. Yeshua se dio una vez y para siempre. Entonces, ¿qué sacrificio aparte del de Yeshua vamos a hacer nosotros? Vamos ahí, entonces estamos esperando el templo que está, el tercer templo para nosotros ir a llevar sacrificios. No es lo que el Eterno espera de nosotros. Dice que nosotros nos ofrecemos ya como un pueblo santo, que nos dio un sacerdocio santo para nosotros ofrecernos delante de papá. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, pues aquí miramos la importancia de obedecer esos mandamientos que el Eterno nos da en la parte de los sacrificios. Le paso el tiempo al hermano Jarón. Exactamente, así como lo dice usted, Ahot, hermana, precisamente es algo importantísimo como lo vemos las instrucciones, obedecer las instrucciones del Eterno. O sea, sus preceptos, sus mandamientos para que podamos nosotros obviamente vivir adecuadamente conforme a lo que el Eterno nos demanda. Así que bueno, pues seguimos desarrollando esta porción, verdad, como volvemos a repetir, la porción segunda parte es Asher Yishat, que literalmente significa el que degolla un animal, hablando de aquel que degolla un animal para el Eterno, verdad. Y ahí, pues obviamente los animales sacrificados se tienen que presentar a la entrada del Mishkan, del tabernáculo, para evitar la posibilidad de que Israel rinda culto a los demonios, como hemos estado viendo desarrollando este tema. Y por último vemos aquí la prohibición de ingerir sangre, que es la vida de la carne, que está en la misma sangre y la sangre hace expiación por el pecado, como dice la Escritura. Así que está prohibido, tenemos prohibido no solamente, verdad, de no comer grasa, sino también no comer la sangre del animal. Y también muy importante, pues en esto entra el ahogado y vamos a estar desarrollando el animal ahogado, el animal mortecino que ha muerto naturalmente, también está prohibido por la Escritura, verdad. Y pues obviamente estas son cuestiones que son tan sencillas que debemos de guardar aquellos que venimos de las naciones. Son las cosas principales que debemos de guardar. Pero bueno, para seguir desarrollando este tema, le voy a dar la oportunidad a nuestra Jod, a nuestra hermana Araceli también, de que nos, bueno, nos siga comentando sobre esta porción que estamos tocando. Adelante. Amén, bendiciones. Pues estamos viendo aquí en la parte de esta porción, ¿no? Que es una bendición seguir estas instrucciones que el Padre nos da. Y es por eso que es bueno estarla refrescando cada Shabbat a meternos a la Escritura y mirar que, que dice, como dice aquí, esto es lo que ha mandado Jehová. Entonces necesitamos estar obedeciendo las instrucciones. Y aquí es cuando descubre uno la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Cuando, cuando nos ordena él en la forma de sacrificio, en la forma de degollar los animales, de qué forma lo estábamos degollando, si era para comer o era para sacrificios. Entonces, pues eso es lo importante de seguir las instrucciones aquí del Eterno. Y yo pienso que el hermano quiere dar la parte de comenzar con la porción. Entonces le paso el tiempo. Amén, amén, aleluya. Bueno, estamos continuando esta porción que es interesantísima. Literalmente en hebreo es Asher Yishad, aquel que degolla. Oiga bien, oiga bien, literalmente antes de que el tabernáculo se erigiera, se podía hacer, era permitido hacer sacrificios en cualquier parte, en muchas partes diferentes. Donde el patriarca, donde el, vamos a decir, el profeta deseara, podía levantar un altar y ofrecerle al Eterno. Pero cuando ya se estableció el lugar, que es la casa-tienda, como se conoce, o el tabernáculo, el mishkan, como se dice en hebreo, entonces ya solamente era permitido llevar allí sus ofrendas. No podía, no podía, no podía ser en ningún otro lugar, excepto el sucesor del tabernáculo, que era el templo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta por esto, de que, obviamente, el degollar un animal para algo ritualístico, o sea, para algo religioso, es prohibido hacerlo fuera de, como sabemos, fuera de Yerushalayim. Porque ahí es donde está, se encontraba el templo, o el mishkan. Entonces, cuando es para algo religioso, ritualístico, está prohibido degollar el animal así, para decir, oh, se lo voy a ofrecer al Eterno, y lo voy a degollar para el Eterno. Eso está prohibido. Por eso, amado, mucho de lo ritualístico, de la fiesta de Pesach, no necesariamente tenemos que practicarlo, ¿verdad? Y luego vamos a hablar con respecto a eso, pero sí, lo que es de Torá, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero vamos a hablar acerca, con respecto a lo que se dice aquí del degollado para el Eterno, lo religioso. O sea, no necesariamente, cuando venimos a participar del Cordero de Pesach, tiene que ser de un año, o tiene que ser, literalmente, como dice la Escritura, que el animalito tiene que ser perfecto y todo eso. Sino que, aquí es lo que estamos viendo, amado, lo importante es el memorial que vamos a enseñarle a nuestros hijos, de lo que el Eterno hizo, ¿verdad? Al pasar por alto nuestras culpas, aleluya. Por eso, también, entonces, se prohíbe degollar un animal para culto religioso fuera del lugar donde el Eterno escoge, pero cuando también se nos permite matar para comer, el animal debe ser también degollado, pero no ya como algo religioso ofrecido al Eterno. Espero que me esté explicando. Así que, necesitamos nosotros también practicar la cuestión de degollar el animalito y derramar, como dice la Torah, derramar su sangre en tierra, ¿verdad? Solamente así podemos participar de este animalito, solamente así lo hace calificado para el consumo. Si ha sido degollado y su sangre ha sido derramada en la tierra, porque a la tierra tiene que volver, o de menos, que haya sido vertida del animal. Entonces, esta es una cuestión difícil, amado, para muchos que vienen al conocimiento de raíz hebrea. Es algo tan importante comenzar por aquí. Si usted no puede comenzar con esto, pues no va a poder hacer lo demás de la escritura, porque algo tan sencillo como no comer en cualquier lugar, porque usted no sabe que si el animal fue degollado o no, mayormente todas las carnicerías en Estados Unidos y en otras partes ya no degollan los animales, porque ya es algo más comercial, les dan un balazo o simplemente los matan sin necesidad de vertir su sangre para que pesen más y para que puedan, vamos a decir, hacer más dinero del animal. Pero se está violando una regla ahí, ¿verdad? Que no debe de ser un animal ahogado en su sangre el que consumamos. Entonces, cuando matamos el animal debe de ser degollado y su sangre debe ser derramada en tierra. Entonces, esto califica al animalito como permitido para comer. Entonces, nos damos cuenta, ¿por qué? Porque dice la misma escritura que en su sangre está la vida. O sea, en otras palabras, lo que vivió el animalito, si estuvo enfermo o lo que haya sido, ahí viene en su sangre, además de que, pues, obviamente es algo que está prohibido por el Eterno el comer sangre y ahogado también, como estamos viendo. El ahogado viene a ser un animal que no fue degollado. Entonces, se da cuenta, tenemos que esforzarnos por comer kosher, por comer animalitos que sabemos, estamos seguros, que fueron degollados. No podemos comer en cualquier parte, no podemos comprar carne en cualquier parte. Esta cuestión es muy delicada porque queremos nosotros agradar al Eterno cuando el Eterno dice no comerán sangre y tampoco comerán de un animal que fue muerto a causa natural o que fue, vamos a decir, que no fue degollado correctamente, no fue vertida su sangre. Así que, esta tarea se la dejamos también a nuestros hermanos mesiánicos, que algunos de ellos vestidos de bien judíos, con sus peyes, sus trencitas, vestidos de blanco y negro, se andan metiendo al Pollo Loco, al Sey, al Subway, a todos esos lugares. Una vez me platicaron de un mesiánico bien vestido de su atavío, de su ropa ortodoxa, blanco y negro, comprando una sandía en una tienda mexicana, imagínense. Bueno, por eso nuestros hermanos de Judá se enojan con los mesiánicos, ¿verdad? Porque, pues así, como aquellos que dicen que son el Israel espiritual, pues ahora aquellos dicen que son el Israel físico, ¿verdad? Bueno, en fin, seguimos entonces con esta cuestión. La Torah, entonces nos enseña que cualquier hombre que participe de este tipo de sacrificios, que no son hechos en Yerushalayim, sino que han sido hechos en otros lugares, ofrecido a demonios, entonces esta persona debe ser cortada del pueblo, porque ha incurrido en idolatría, y la idolatría está, obviamente, prohibida. Y, pues aquí es algo también grave, ¿no? Porque dice que no se vayan a contaminar con Tumá, literalmente. Tumá, la palabra Tumá en hebreo significa demonios, refiriéndose a los ídolos que adoraban en forma de cabra. Esos cabras peludas, literalmente, significa esos demonios. Acuérdense que el apóstol Pablo habló acerca de eso, que detrás del ídolo está el demonio, está el, pues obviamente, el espíritu inmundo, el que contamina tu alma, ¿verdad? Entonces, di no a la idolatría, porque la idolatría es abominación al eterno, ¿verdad? Así que el hombre, dice ahí, debe de ser carat, cortado de la comunidad, hasta que haga teshuva, hasta que se arrepienta, ¿verdad? Así que entendemos, entonces, que dentro de la comunidad, pues tenemos que actuar de la misma manera, no permitir que el pecado se entre dentro de la congregación. Y bueno, seguimos con este interesante tema. Vamos a darle oportunidad a nuestra ajot, que sé que tiene mucho que compartir, y vamos a darle el tiempo. Hermana Araceli, adelante. Amén, pues estamos hablando aquí de la, de la porción de Levíticos 17, ¿no? Que habla de, de cuando, vamos aquí, que dice, aquel que degolla o aquel que degollare. Entonces, lo que estamos mirando aquí es, de que aquí le están las instrucciones, el eterno. Cuando dice, a Levíticos 17, 2, Habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Y vemos aquí que dice, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote y sacrifiquen ellos, sacrificios de paz a Jehová. ¿Por qué es que el Eterno les da esas instrucciones? Porque ellos estaban sacrificando a los demonios. Vemos aquí que dice, Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Entonces, esa es la razón que el Eterno les ordenaba traerlos al lugar que él había escogido, porque ellos los estaban haciendo a sus deidades, a sus demonios. Sabemos que detrás de cualquier ídolo está un demonio. Es lo que siempre se ha enseñado. Tú le llevas a un ídolo al sacrificio, o tú le vas a dar adoración a un ídolo, se lo vas a dar a los demonios. Entonces, eso es lo que habla aquí en esta porción. La necesidad de aprender, primeramente, lo de a quién vas a tú adorar, a quién vas a sacrificar. Si en estos tiempos, a quién le sacrifican los satánicos, todos aquellos que le están ofreciendo al diablo. ¿Y qué es lo que hacen? Llevar sus sacrificios conforme a todas las abominaciones que la Escritura habla, son las abominaciones que hacen ellos. Pero nosotros, como hijos del Eterno, tenemos que seguir estas instrucciones de lo que tenemos que hacer. Solamente a Jehová adoraremos, es lo que dice la Escritura. Y vemos también lo de la provisión de la sangre. Estamos mirando de que todo animal tiene que ser desgollado. Dice, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque en la vida de la carne la sangre está. Entonces, vemos que está la instrucción de cómo debemos desgollar un animal. Como dijo el hermano, usted va a hacer el desgollar un animalito para sacrificio. Lo está haciendo solamente para comérselo. Pero igual la instrucción está en que ese animalito debe de desgollarse y derramar su sangre a tierra. O sea, no nos la podemos comer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en la sangre del animal están también las enfermedades. Entonces, al momento que nosotros no obedecemos los mandamientos del Eterno de esa sangre, derramarla, vamos a comernos las enfermedades que el animal haya tenido. Porque por la sangre sabemos en estos tiempos que corren las enfermedades. Entonces, cada instrucción que el Eterno nos da son para nuestra propia vida. Son para el bien nuestro. Ahora también habla de animales para comer. Pues sabemos que tienen que ser animales limpios. En ese espeficio, pues aquí se le está ordenando claramente los animales que usaban. El cordero, el buey, la cabra. Entonces, ellos tenían los animales. O sea, lo importante aquí es seguir las instrucciones. No te mandaron a sacrificar puercos, ¿verdad? Como lo estaban haciendo los griegos. El Eterno les dijo que sacrificar. Entonces, ahí está todo. En la obediencia, en los mandamientos dados por el Eterno. Entonces, vemos aquí que dice claramente. Y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos. Vemos que también el Eterno no quiere que comamos animales mortecinos, animales que por X motivo fueron muertos, ya sea por un rayo, una centella o muertos por cualquier enfermedad. El Eterno no quiere que nos lo comamos. Al menos no todos aquellos que decimos ser hijos del Eterno. Tenemos que tener cuidado en lo que viene a nuestra boca. Porque de ahí proviene también, tanto espiritualmente la santidad o la limpieza que tengas delante del Eterno, el apartamiento, o también, ¿cómo es que tú estás viviendo? Conforme a como sigas las instrucciones de Dios en tu forma de comer, en tu dieta, obedeciendo la dieta del Creador. Es como tú vas a estar. Lo que se dice de enfermedades. Por eso miramos a tanta gente bien enferma. Solamente mire lo que está comiendo y se va a dar cuenta por qué está tan enfermo. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Eterno, ahí es cuando vamos a ser bendecidos. Le paso el tiempo al hermano. Bueno, continuamos con esta porción Asher Yishat, que literalmente significa el que degolla. Bueno, obviamente, instrucciones para aquel que degolla o de huella, como usted le quiera llamar, un animal. En este caso, ¿verdad? Pues, es importantísimo que su animalito del que va usted a consumir sea degollado, pero también, fíjese bien, no degollado para un rito religioso como para ofrecérselo al Eterno, porque eso solamente se puede hacer en Yerushalayim. Y también degollarlo de la manera correcta, de la forma en que tenga que vertir toda su sangre y derramarla, cubrirla con tierra. Como dice, la cubrirás con tierra. Entonces, tenemos que entender que ese procedimiento es el procedimiento que se le dio, oiga bien, al gentilicio. O sea, suena muy duro, muy fuerte, pero es una regla básica que tenemos que cumplir todos nosotros que venimos de las naciones, que nos hemos adherido con la nación de Israel, al pueblo de Israel. No nos hace eso, judíos, no nos hace eso, vamos a decir, literalmente, israelíes que nacimos ahí en Israel, pero nos hace copartícipes con el pueblo de Israel, con el culto de Israel, con el Elohim de Israel, con los profetas y los patriarcas que solo a Israel le pertenecían, pero que ahora nosotros, gracias por la sangre de Yeshua Hamashiach, tenemos entrada a todo ello, como decía el apóstol Pablo. Así que aquí, fíjense qué tremendo, vemos en Hechos capítulo 15, verso 1, en adelante, ¿verdad? Donde aún todavía podemos extendernos al versículo 19 y 20, donde se nos dice que hubo un concilio, ahí precisamente también, lo que se conoce, el concilio de Jerusalén, en donde se les manda a los gentiles abstenerse de cuatro cosas necesarias. Y esto era precisamente lo que estamos hablando aquí. No comer carne sacrificada a los ídolos, ¿ve? No tomar o comer sangre y no participar de animales que murieron en su sangre, o sea, ahogados o que no fueron degollados correctamente. Y el último punto, no cometer pecados sexuales, o sea, fornicación o adulterio, o todo lo que se deriva de todo esto, que vendría siendo lo que estamos leyendo aquí en esta porción, ¿verdad? Cuando leemos al principio, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana, no tendrás relaciones con tu pariente, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta cuestión es algo en la que debemos de poner énfasis, en la cuestión de alimenticia, ¿verdad? Que es la segunda parte que estamos tocando de Aharein Moth, ¿verdad? Y estamos viendo esos sacrificios que se ofrecían, que, bueno, obviamente eran digeridos o comidos por el dueño en compañía de otros, pero también sabemos que ese mismo sacrificio contaba para cubrir la falta de esa persona. En otras palabras, el sacrificio lo tenía que pasar alguien más, en este caso el animalito, ya que, ¿verdad? Pues era la misericordia del Eterno que permitió eso para que no muriera la persona en sí. Y, pues, vemos entonces que, obviamente, también aprendemos en esta porción que los animales muertos nos acarrean contaminación, no hay que tocarlos, y aún todavía los animales que son permitidos para comer, ¿verdad? Después de muertos, oiga bien, después de muerto, se convierte en Tumá, porque no fue degollado correctamente. ¡Qué tremendo! Imagínese cuánta gente no está comiendo Tumá, contaminado, y no se está contaminando siempre, porque no come su animalito, no se asegura de que su animalito haya sido degollado, ¿verdad? Entonces aquí vemos una prohibición de un animal, una prohibición de algo que es permitido, de un animal permitido. Está permitido comerlo, pero no lo puedes comer si no fue degollado correctamente. Se da cuenta qué tan importante es entender esto. Es que el Tumá se limpia, al menos aprendemos en este capítulo, por medio de Teshuva, de arrepentimiento, y después se realiza una migba, una inmersión para purificación, lo que nos introduce a una vida nueva, a un camino nuevo, aleluya, algo que Nicodemo debería de haber sabido y no lo sabía, como le dijo Yeshua, tú siendo maestro de Israel y no sabes esto, no sabes cómo nacer de nuevo. Así nos lo mostró Moshe cuando cruzó el Yamsuf, lo que tradujeron como Mar Rojo, y el pueblo también, dice que pasó en seco, pero en Moshe, todos fueron bautizados bajo la nube, aleluya, y cruzando de la forma antigua de vida, a una vida renovada, a una vida nueva, aleluya, Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a darle oportunidad a nuestra hermana Araceli, para que nos dé un último comentario, en esta hermosa porción intitulada, como hemos dicho, aleluya, anteriormente, a Sher Yzhat, aquel que degüeya, o aquel que degüeya. Bueno, vamos a ver, hermana Araceli, está ahí usted adelante, vamos a darle el tiempo, para que nos, ya cierre ahí, su parte con broche de oro, y le dejamos el tiempo adelante. Vemos en la escritura, aquí en Levíticos 17, 12, dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero, que mora entre vosotros, comerá sangre. Estamos mirando aquí, que dice, y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros, que moran entre ellos, que cazar animal o ave, que se ha de comer, derramará su sangre, y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne, es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne, es su sangre, cualquiera que la comiera, será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiera animal, mortecino, desplazado por tierra, por fiera, lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Pero lo que vemos aquí, de que dice, a ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muere entre vosotros, que somos todos aquellos, que, si usted no se considera, Israel o judío, pero usted viene, y guarda los mandamientos del eterno, es lo mismo, que era en aquel tiempo, el extranjero, que moraba entre ellos, o sea, personas que han, quieren, o están obedeciendo, la ley de Dios, o han creído en Yeshua, o creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es lo mismo, son las mismas instrucciones, no podemos comer sangre, tenemos que, a todo animal, que use usted para comer, que sea animal permitido, tampoco podemos comer animales, que no son permitidos, solamente los permitidos, y tienen que ser degollados, y desangrados, entonces, está hablando aquí, de animales mortesinos, no podemos comer animal mortesino, no podemos, si la persona está cazando, dice que, si fue de cacería, tiene que, derramar, su sangre, y cubrirla con tierra, o sea, de la misma manera, mató al animalito, tiene que cortarlo inmediatamente, degollarlo, y desangrarlo, y que el animal, esté completamente limpio, entonces, tenemos que seguir, esas instrucciones, que el eterno da, y tampoco aprovechar, esta parte, que dice aquí en el 15, y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiera animal mortesino, o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y así mismo, se lavará con agua, y será inmunda, hasta la noche, entonces será limpia, no podemos usar eso de excusa, para decir, ok, me voy, y voy, y me ensucio, y como lo que yo quiera, y después vengo, y pido perdón, solamente, como muchos lo hacen, como aquí dice, se lavará con agua, y se la inmunda, hasta la noche, ah, entonces puedo ir a comer, lo que yo quiero, y después vengo, y pido perdón, no es así, el eterno, nos manda a guardarnos, dice santificate, a santificarnos, él no espera, que usted venga, que usted venga delante de él, y lo vuelve, y se ensucia, y vuelve, y se limpa, y se ensucia, no es así, no podemos, servir a dos señores, porque de una manera u otra, si nos, como, como sabe usted, que tendrá la oportunidad, de arrepentimiento, y volver al eterno, puede ser, que en esa ida, que usted va a ensuciarse, se queda sucio, y se termina el corrido, para usted, en ese día, entonces, el eterno, espera que nosotros, obedezcamos, y nos mantengamos, limpios, apartados, de toda contaminación, obedeciendo sus mandamientos, para recibir esas bendiciones grandes, por eso es, que si usted ora al eterno, y no pasa nada, y, y por ahí resulta, de que sus oraciones, no son contestadas, entonces, póngase cuentas con el eterno, y mire, dónde ha caído corto, por eso es la importancia, de cada día, vivir cada día, con temor y temblor, obedeciendo, esas instrucciones, que nuestro Padre Eterno, nos ha dado, para nosotros, vivir felices en este día, hasta el día, momento que Yeshua aparezca, le paso el tiempo al hermano. Aleluya, así es, amada hermana, bueno, estamos desarrollando, la porción, que nos ocupa el tiempo de hoy, como volvemos a repetir, verdad, es parte de la Parashat Aharei, que literalmente, significa, después, Aharei Mot, después, que se acercaron, verdad, hablando acerca, de los hijos de Aharon, como ellos se acercaron, en el día de Yonha, Kippurim, el día de los perdones, se metieron, donde no deberían, de haber entrado, en el lugar, más santísimo, y fueron castigados, fueron muertos, el Eterno, los mató ahí, porque no les correspondía, hacer esa función, entonces, estamos aprendiendo, todo esto, verdad, de esta porción, Aharei, pero también, vemos que la primera, tiene que ver, con la adoración, apropiada, de no, vamos a decir, sacrificar, fuera, de Jerusalén, verdad, y luego, vemos también, la dieta apropiada, cuando vemos aquí, aquel, que degolla, o sea, no solamente, inclusive, aquel, que degolla, lo tiene que hacer, correctamente, si lo hace para, no lo puede hacer, ya en este caso, que no hay templo, para el Eterno, porque, eso sería, una, quebrar, un mandamiento mismo, no, de que no, solamente, lo puedes ofrecer, en Jerusalén, donde el Eterno, tu Elohim, tu Dios, escoja, el lugar, donde él, él escoja, donde él escogió, fue Jerusalén, entonces, no, nos es permitido, hacer un, una ofrenda, tipo animal, un, un sacrificio, ritualístico, fuera de Jerusalén, ahora, cuando comemos, un animal, entonces, se nos pide, que degollemos, el animal, y que derramemos, su sangre, en tierra, al menos, así lo aprendemos, en esta parte, verdad, que hemos estado, estudiando, bueno, esta parte, de Ahareit Moth, se divide, en tres, como hemos, lo hemos dicho, la última parte, que vamos a estar, tocando, más adelante, Kemaseh Eretz, que literalmente, significa, la práctica, en la tierra de Israel, y bueno, esperamos, que usted, se quede conectado, con nosotros, para la tercera porción, les recordamos, una vez más, que, podemos dividir, esta porción, de Aharei, en tres partes, una tiene que ver, con la adoración, apropiada, la segunda, tiene que ver, con la dieta, apropiada, y la tercera, con las relaciones, sexuales, apropiadas, así que, los esperamos, para la próxima, y bendiciones, Shalom. Shalom.